¡Soldado! Capitán, ¿no sería mejor descansar un poco? Ya llevamos 10 horas caminando. 10 minutos de descanso. Tony, Noel, vigilar la retaguardia. ¡Vamos, soldado! ¡Calla, viejo! Cierra la boca o te me cierra. ¡Lanzaremos un poco! Oye, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Sí, por supuesto. ¿Tú no crees que eres demasiado mayor para ser guerrillero? ¿Mayor? Si solamente tengo 45 años. Bueno, no te enfades, tío. O sea, tampoco te pongas así. Solo digo que a tu edad, los tíos como tú solo son guardianes en las Metrópolis. ¿Guardianes en las Metrópolis? ¿A qué te refieres con eso? Mira, me alicé la guerrilla. Por eso... ¡No me acuerdo de una puta mierda! Por eso juré vengarme y aquí me tienes. Nada, otra vez. ¿Grabando? Por eso juré vengarme y aquí me tienes. No, es que ya estaba antes, tío. Ya no puedo. ¡Grabando! Por eso juré veng... ¡Grabando! 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 Por eso juré vengarme y aquí me tienes. Te admiro, tío. ¡No, no! ¡Otra vez! Por eso juré vengarme y aquí me tienes. Te admiro, tío. Nada más. Perdóname. Ok.